Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. Dica, canta, danzare, vete en su presencia un día. Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. Grita, canta, danzare, vete en su presencia un día. Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. Grita, canta, danzare, vete en su presencia un día. Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. ¡Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. ¡Gracias절절 a Cristo,orde y vete en su presencia un día. Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. Salta las novedades para Cristo el vive, vive para siempre desde el rey. y y y y y y y Salta dando vueltas para Cristo el Virgen, vive para siempre descanso Viva, canta, danza, regalete en su presencia Salta dando vueltas para Cristo el Virgen, vive para siempre descanso Vive para siempre descanso Vive para siempre descanso Gracias